Bienvenido a Guadalupe TV, por el civismo y la cultura de nuestra comunidad. Oscar Antonio Quiroz García, alcalde 2016-2019, por un Guadalupe incluyente, educado y renovado. Vamos a caminar juntos, que el camino ya está creado. Es nuestro deseo progresar, y sabemos que si nos unimos, entre todos vamos a lograr, forjarnos un mejor destino. Oscar Quiroz, nuevo alcalde. En Guadalupe TV, estos son los titulares de la semana. El sorteo del Torneo Femenino Interveredal se llevó a cabo en el Parque Educativo del Municipio de Guadalupe. La Agencia de la Cooperativa Reacción ofreció a la población guadalupana una asamblea informativa para todos sus afiliados. La Secretaría de Cultura y Deporte del Municipio de Guadalupe sigue fortaleciendo sus procesos deportivos con diferentes integraciones con los municipios vecinos. Esta vez lo hizo con el municipio de Anorí, donde se llevaron a cabo diferentes actividades. La Secretaría de Cultura y Deporte del Municipio de Guadalupe realizó el sorteo del Torneo Interveredal Femenino en el Parque Educativo. Allí asistieron todos los delegados de los equipos que van a participar en este. En el Parque Educativo se dio paso al sorteo para el Torneo Interveredal Femenino, que en pocos días dará inicio. La Secretaría de Cultura y Deporte del Municipio de Guadalupe se reunió con los líderes de los diferentes equipos que harán parte de este Torneo Femenino, con un total de dos equipos que quedan conformados en los grupos A y B, que en pocos días dará inicio para deleitar a la población guadalupana. Premiación, campeón 500 mil pesos, más copa de campeonas, más medallas. Subcampeón 300 mil, más copa, más medallas. Tercer puesto 100 mil, cuarto puesto 50. Grupo A, Irlanda, Patio Bonito, Susana, San Basilio Abajo, El Kiosco y Guadalupe Higuerón. El grupo B, Los Sauces, San Juan, Guadalupe Aldea, San Pablo, San Basilio Medio y El Machete. Sí, acá nos encontramos en el cuarto educativo haciendo el sorteo del Torneo Femenino de Fútbol de Salón. Tenemos 12 equipos que van a participar, un equipo invitado del municipio de Campamento, que es la vereda de la Irlanda. Quedamos en que arrancamos en 15 días más o menos. La idea es que el municipio y todas las autoridades se vinculen a este gran evento. Contar con el apoyo de toda la institucionalidad del municipio, del comercio, de varias empresas que nos están apoyando. Entonces, la verdad que es un evento muy bueno tener en cuenta que nosotros somos 80% campo, campesinos. Entonces, la invitación es a que apoyemos a estas chicas. Porque de acá de ellas va a salir la selección representativa del municipio, eventos nacionales, departamentales y zonales. Entonces, una invitación a toda la comunidad para que asistan masivamente a este evento. Y muchas gracias a las veredas participantes. Un saludo cordial. Nos gusta informarte y entretenerte. Nos gusta que veas los rostros de tus paisanos en la televisión. Guadalupe TV, tu canal, mi canal. El gerente de la cooperativa Riachón Limitada ofreció una reunión en el Parque Educativo a todos los asociados del municipio de Guadalupe para hablar sobre el informe del año 2015. A esta reunión también asistió el señor alcalde Oscar Antonio Quirós García. Hoy nos encontramos en el municipio de Guadalupe celebrando la asamblea informativa sobre todas las actuaciones acadecidas en la cooperativa del año 2015. Es un placer para nosotros haber estado acompañados de más de 120 personas de la comunidad del municipio. Estuvimos reunidos desde las 10 de la mañana hasta esta hora, donde evacuamos un amplio mario donde le dimos a conocer toda la parte económica y social de la cooperativa. Estuvimos acompañados por el alcalde municipal, los delegados y mucha gente de la comunidad que esperamos nos sigan acompañando en el desarrollo de la cooperativa Riachón. Hacemos una invitación pues a todos los habitantes del municipio de Guadalupe para que se vinculen a nuestra entidad y poder seguir llevando unas noticias muy placenteras, no solamente al municipio de Guadalupe, sino a la región del norte y nordeste del municipio. Después del informe general, el gerente de la cooperativa Riachón y sus funcionarios compartieron unos bonos económicos a todos los asociados y luego de esto se ofreció un refrigerio. El gerente de la cooperativa Riachón y sus funcionarios compartieron unos bonos económicos a todos los habitantes de la cooperativa Riachón y sus funcionarios compartieron unos bonos económicos a todos los habitantes de la cooperativa Riachón. Y creo que más de un guadalupe también lo ha sido. El señor gobernador decía estos días, hombre, los grandes empresarios han salido adelante a punta del crédito. Cuando somos funcionarios con el crédito y hacemos un crédito, yo sé que podemos mejorar nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias. Es por ahí que debemos de seguir trabajando y afianzando también. No vengo a hacer la campaña aquí a la cooperativa Riachón, pero tengo que resaltar la buena labor que ha venido desempeñando el municipio de Guadalupe porque es bonito ver en los uniformes de los muchachos del colegio, que es el logo de la cooperativa y lo van a tener los muchachos de las redas o de los que estudian en la zona rural también. Entonces agradecerlos e invitarlos a que sigan aportando a esa educación, a la cultura, al deporte de Guadalupe. Ustedes saben que en la administración municipal ya hemos hecho acercamientos también a ustedes para trabajar de la mano con ustedes el PRO y el desarrollo de Guadalupe. Muchas gracias, Dios los bendiga. La Secretaría de Cultura y Deporte del municipio de Guadalupe sigue fortaleciendo todos sus procesos deportivos con diferentes integraciones con los municipios vecinos. Esta vez lo hizo con el municipio de Banorí, donde se llevaron diferentes actividades donde se integraron la gente de su municipio y nuestro municipio. Hola, buenas tardes. Hoy nos encontramos haciendo un encuentro deportivo con el municipio de Banorí y el municipio de Gómez Plata. Tenemos encuentros deportivos en fútbol de salón, fútbol sala, voleibol masculino y femenino en diferentes categorías. Categoría A, femenino-masculino. Categoría B, masculino y femenino. Sub-21, departamental, masculino y femenino. La idea es aumentar los lazos de amistad entre los municipios vecinos y, obvio, visitarlos también a ellos. Cada que cada municipio venga acá, a nosotros ir, devolverle la visita. La idea de estos encuentros es foguear nuestros equipos. Próximamente estaremos en eliminatorias a juegos intercolegiados, a juegos departamentales, a juegos intermunicipales. Entonces la idea es que estos equipos vayan cogiendo el bagaje necesario para llegar a esas eliminatorias con un buen ritmo de competencia, con un nivel competitivo y, aparte de competitivo, con un buen nivel social, un buen nivel de trabajo personal, un buen nivel de trabajo educativo. Eso es lo que buscamos con estos encuentros deportivos. Así que una invitación a toda la comunidad. Asistan a estos encuentros, a estos eventos masivos y de lazos de amistad con pueblos vecinos, ya que esto va a mejorar mucho, mucho el municipio, la imagen del municipio de Guadalupe, Antioquia. Estoy desempeñando la labor de monitor deportivo. En estos momentos me encuentro entrenando las selecciones de voleibol, de intercolegiados y sub-21. Y también tengo la función de entrenar a los equipos de futbol sala y futbol salón, tanto como intercolegiados como sub-21 también. En estos momentos, como les dije, nos encontramos acá en Guadalupe, en un pequeño fogueo. Trajimos alrededor de 110 deportistas. Entre ellos vienen todos los que son categorías de intercolegiados B, masculino y femenino. Fútbol sala masculino y femenino categoría A. Traemos sub-21 masculino y femenino en futbol salón. Y futbol sala masculino sub-21. También traemos sub-21 de voleibol masculino y femenino. Y categoría A en intercolegiados masculino. Es buscar cada 15 días, cada 8 días, que nuestros jóvenes se preparen y se jogueen con municipios cercanos. Agradecerle al municipio de Anorí la presencia en nuestro municipio. Y una de las ideas fundamentales es que estos muchachos se jogueen, se preparen para juegos intercolegiados, juegos escolares, departamentales. Y es agradecerle la invitación a la administración municipal, en cabeza de nuestro señor alcalde, Oscar Quiroz, a la Secretaría de Cultura y Deporte, en cabeza de nuestro amigo Hailer, porque están muy motivados. Una iniciativa muy grande de que estos muchachos se preparen para que defiendan los colores de nuestro municipio en iluminatorias próximas del norte de Ojocavo. Por un Guadalupe incluyente, educado y renovado, vamos a caminar juntos, que el camino ya está creado. Es nuestro deseo progresar, y sabemos que si nos unimos, entre todos vamos a lograr, forjarnos un mejor destino. Oscar Quiroz, nuevo alcalde.